De hueso, un dirigente de Atlanta empezó el partido. Comenzó el partido en el León Colboski con un pif de Nico Cherro. Ya están jugando Atlanta y JJ. El pase es para Brian Ollola, que también juega como titular hoy. Lindo enganche del Pony. Va a meter el centro al área. Quería Enrique, le va a quedar al Chapita Miranda. A ver si con la zurda... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Colombini! En el área, chica, cabeceó Colombini solo. Y fíjense quiénes tocaron la pelota en este primer ataque de Atlanta. De caseros, ¿no? Bien parado en defensa. Bueno, a ver si lo mufe con Colombini. ¡Nacho, Colombini! ¡Ay, ay, ay! Qué bien que había ganado la posición. Cruzó el remate, se fue cerca. La pidió Yola, allí recibe el Pony. Le va a pegar, ¿eh? ¡El remate del Pony! El arquero saca hacia un costado. ¡Ay, el rebote para Chapita! Quedó corto. Y ahora se viene Bolsico. Lo marca Cherro, se mete al área Bolsico. El remate, sin problemas. Pancho Rago. Ganar metros más rápido. Roba Previtali, pero le quedó a Escobar. ¡Ay, tremendo remate de Miguel Escobar! Antes Colombini. Le quedó a Chapita Miranda. Por la derecha está solo el negro Enrique. El remate es de Miranda. ¡Ay, Colombini! Con la cabeza gana arriba Ruiz Díaz en dos tiempos. Gran pase adelante para que pueda correr Matías Molina. La pide el negro Enrique. Va a buscar el centro directamente al área. ¡Ay, se pasó Colombini! A ver, Ollola. Dentro del área la tiene el poli. El pase atrás para Caneo. ¡Ay, no se puede creer! Eso, Sciorili, Altamirano. El pase largo es para que vaya Nacho Colombini metiéndose al área. Nacho, pegale. Colombini el pase atrás para Enrique. A ver, el negro cruzó el remate. Otra vez Colombini. Le devolvió la pelota. Va el poño, Yola. ¡Y un rebote! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! ¡Gol del Bohemio! Remate del poño, Yola. ¡Rebote! Todos los compañeros lo levantan en alza. El primer gol en su carrera profesional para el Pony. Sí, no me mires con esa cara. No, me sorprendí. ¡Qué bueno! Sí, porque debutó como profesional. Había jugado dos partidos nada más en Tigre. Tecilla se metió hasta acá para levantarlo en anda. Son grandes amigos. El jugador más querido por lejos en el plantel. El Pony, bien Atlanta, que en dos minutos pudo ponerse en ventaja. Al área muy pasada. Atención, está solo el jugador de JJ. ¡Ay, mi amor! Paradito. Pancho Rago controla ese balón. ¡Horror! Tener un poco de paciencia de jugarla en el medio. ¡Ay, lo pasó a Cherro y está Bolsico dentro del área! Marca Alan Pérez. Sigue Bolsico. Gran atajada de Rago. ¡Ah, no! Increíble lo que se perdió Bogado. No, Siorilli. Recién ingresado. Bueno. Se la regaló. No, está escuchando porque está en la tribuna. El ídolo. O sea. Sí, amén. ¿Cómo lo pasan a Cherro? Es peligrosísima esta para... No, pero porque le pasó por arriba la pelota. Sí. Pero mirá el rebote al medio. Y Siorilli. Solari. ¡Uh! Se le levanta la pelota. No sé. Impresionante. Se perdieron dos goles. Molina. Miranda. Molina. Se la llevó Molina. Este es Colombini. Molina dentro del área. A ver si le pega a Matías Molina. Le quiso augerear las manos a Ruiz Díaz. Este es Chapita Miranda. El centro al área. ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlanta! ¡Gol de Nacho Colombini! Sacó la mochila. Lo de Molina. Fue el Molina de los primeros partidos. Antes de que fuese el gol iba a decir Molina se merecía ese gol porque realmente lo que ataca el número 4 de Atlanta desde los primeros partidos lo venimos diciendo. Es increíble y perfecto el centro que mete Chapita Miranda para que Colombini solamente tenga que tocarla y sacarse justamente esa mochila de no haber podido convertir. Colombini. Lo veo un tanto cansado a Nacho Colombini. Lo pasó esa pelota a Alan Pérez. Por eso Abogado la tiene dentro del área. Atención. El pase atrás. Hay un rebote. Se la llevó Cherro. Dentro del área. El centro de Nobile buscando. ¡Oh! Y sacó Rago. Todavía posición adelantada. Otra vez Nobile. Va a meter el centro para el Tamirano. Ahí lo tiene. Gol de JJ. Gol de JJ. Se la llevó con un rebote. El número 9. 9. Cuando uno se empieza a confiar, uno maneja el partido, pero no está bien. No está muy bien. El centro es de Ollola y un rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Turco! ¡El Turco! ¡Vamos! ¡Vamos, Turco! De Atlanta. Gol del Turco Previtali. ¡Vamos, Turco todavía! El primer gol en su carrera también hoy para Nico Previtali. Solito estaba Colombini. Muy bueno el centro, ¿eh? Muy bueno el centro. ¡Gol yola! Sí, cae a la cabeza de Colombini. El arquero no puede hacer nada frente al cabezazo que da rebote. A la área le pega a Bogado el centro. A ver si Orilli... ¡Oh! La atajada de Rago otra vez. Monumental. Termina quedándose con la pelota. Y es pura reacción lo que acaba de suceder con Rago. Estaba totalmente a encontrarse Pancho Rago. Sí, igual el segundo rebote está solo el delantero que es Altamirano. ¡Uh! ¿Cómo se tira Rago? Abajo aparte. Cuando Lupani marca el final del partido, Atlanta ganó 3 a 1 a JJ Urquiza en el primer partido del historial. Goles de Oyola, Colombini y del gran turco Previtali. ¿Qué está hablando con Lupani? VES! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.